Oye, imagínate que había una vez el hijo argentino, le dice al papá argentino Papá, cuando seas grande, quiero ser como vos Y el papá argentino, lógicamente engrandecido orgulloso de su hijo, le dice ¿Y por qué, hijo? ¿Por qué querés ser como yo? Para tener un hijo como yo Imagínate que había un pastuso, llegó un pastuso al trabajo Llegó con las dos orejas pendadas ¿Cómo van las dos orejas pendadas? Y llegamos más y le pregunté Ey, tal, loco, ¿qué te pasó? Porque tiene las dos orejas pendadas Imagínate, qué tonto, qué tonto Imagínate que yo estaba planchando la camisa Y me llamaron y contesté con la camisa porque me había equivocado Ajá, y la otra que te pasó, ¿no ves que me volvieron a llamar? Esto es un concurso Del que aumentará más latigazos Ya habían hecho toda la convocatoria Esto es un concurso internacional Entonces los tres finalistas que habían Era un gringo Un norteamericano Un negro africano Y un pais Llega el primero, el gringo USA, USA, USA O sea, Estados Unidos USA, USA Un gringo todo dos metros de ancho Cuatro de largo Se quita la camisa Pone los latigazos Uno, pa, dos, pa, tres, pa, cuatro, pa No jodas, no, 1500 latigazos Y el más Ya no vas No more, no more, no more No more, no more, no more 1500 latigazos Y todos los gringos USA, USA, USA Llega el negro Cinco metros de largo Más seis de ancho Negro todo grande Caminando así todo dominante O sea, ponganme el latigazo Que yo me los voy a aguantar Se quita la camisa Uno, pa, doscientos, pa, mil, pa Tres mil, pa, cuatro mil, cinco mil O sea, ya no más, ya no más Y todos los negros Y el paisa Porque el paisa tenía un manager Es que maria que se cago a colas Que iba a estar bien grave Pues mijito Porque es que ahora yo dejo la cosa Como en jodida, ¿no? Tenemos que hacer algo Ponete, ponete tú Que te den los latigazos Y bueno Paisa, paisa Todo el mundo Paisa, Colombia Sale el paisa colombiano Flaquito Llevado Y garbado No sabía ni caminar El pobre con una mirada triste Uno, pa, dos, pa Tres, pa, cuatro, pa Mil, pum, mil, dos mil, cinco mil Diez mil, cuatro mil Treinta mil, cien mil Y ya todo el mundo No, ya, ya Ese es el ganador Ese es el ganador Y toda la fanaticada colombiana El mudo El mudo Y ya todo el mundo No, ya todo el mundo Y ya todo el mundo